Ante la preocupación del Dictamen de Decreto de Presupuesto de Egresos 2020, hacemos un llamado al Gobierno del Estado y al Poder Legislativo para unificar esfuerzos y seguir trabajando juntos para el desarrollo de una sociedad informada. El ISAI tuvo un recorte de presupuesto para este año de 3.13% en comparación con 2019. Evocamos a no ignorar las necesidades de transparencia de la ciudadanía. La reducción de presupuesto limita el ejercicio para garantizar el acceso a la información y protección de datos personales. También perjudica los salarios de nuestros profesionistas que día a día trabajan a favor de la transparencia. Los órganos autónomos debemos ser prioridad de los gobiernos para garantizar un Estado de Derecho. La transparencia es una actividad sustantiva para la rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por segunda ocasión, el ISAI es de los órganos autónomos con mayor recorte de presupuesto, $1.164.477 de acuerdo al proyecto de este dictamen. Es por eso que solicitamos que se haga una revisión y regulación al dictamen del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, así como su ajuste oportuno. Necesitamos un presupuesto responsable, acorde a la realidad del Estado. No seremos parte de las políticas públicas que vienen establecidas en este dictamen. Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISAI.